Es bueno que haya crítica porque eso nos hace mejorar y bueno, pues es muy respetable la opinión que tenga cada quien. En lo que a mí respecta, pues decirles que es una persona talentosa, es una persona inteligente, es una persona que sabe gestionar procesos, es una persona que ha demostrado prácticamente un año al frente de la transición, que ha demostrado la capacidad para poder llevar a cabo las diferentes mesas, de llevar también el tema legal que actualmente se lleva. Ustedes saben que hay amparos, entre otras cosas. Esperamos que la próxima semana, sí, ya que la próxima semana tome protesta como lo establece el transitorio, se acaba de publicar en este caso el nombramiento en el periódico oficial del Estado y bueno, pues lo que ahora se establece es que tome protesta. El tema es que nadie tiene garantizada su permanencia, sino que pues todos tenemos que estar trabajando todos los días, para eso nos pagan, para eso nos contrataron y no para venir a nadar de muertito. Entonces, sí, eso es algo que todas y todos los funcionarios tenemos que tener claro. Estos 30 años nos han servido también pues para aprovechar la transferencia de talento y hemos sabido pues también aprovechar el conocimiento que se ha generado, pero bueno, sabemos que podemos potencializarlo aún más. Algunos, algunos puede ser que vengan de Capama, otros seguramente vendrán de otras áreas, pero algunos pudieran ser, algunos pudieran ser de Capama, algunos o algunas. Quiero decirles que en la concesionaria también hay gente muy talentosa, operadores, técnicos, sí, que son muy talentosos. La gente que está, sobre todo cuando se cambia una bomba, cuando se han ido bombas, que han logrado pescarlas, que han logrado sacarlas, yo he estado ahí. Y sé también sobre su gran conocimiento y su gran experiencia y desde luego que se tiene que aprovechar.